de deboisin capital del estado de airajo presentamos viajeros de la historia un canal de entretenimiento para usted y su familia que marca la diferencia mostrando parte de nuestra historia cotidiana detectando metales divirtiéndonos y transmitiendo un mensaje de alegría y a veces hasta de humor no se vaya siga con nosotros suscríbase por favor y gracias por ser parte de esta gran familia hola hola cómo están ustedes así así estoy me encuentro con este soporte de cuello no sé cómo se llama pero ayuda a mantener el cuello más quieto en este caso lo estoy usando para mostrarles en este momento qué no es fácil convivir con esto cada vez que salgo afuera o que me voy a caminar o que me llevan en automóvil por ahí por algunas diligencias que tengo que estar como ir al doctor y de vuelta al doctor y todo eso por causa de un accidente de automóvil que tuve para aquellos que no conocen venía yo a 100 mil 100 kilómetros por hora en una en una ruta y una persona creo que eran menores de edad todavía no estoy seguro tengo que ir a la corte para que me informen de eso pero todo se está procesando bien con abogados y todo porque hubo lesiones muy graves siempre los seguros no quieren pagar usted sabe aún ellos andan detrás mío tratando de tomar fotos vídeos para ver si ando corriendo a la calle no pero ellos no saben el dolor que yo tengo todavía y tuve cuando me dio el accidente culpa de una persona que ellos habían detenido tienen como cliente bueno así pasa todos tenemos obligación de estar asegurados en en algún seguro contra todo riesgo cuando el auto aquí en eeuu me imagino que su país también no es suyo todavía que lo debe al banco le obligan a tener un seguro contra todo riesgo y es lo que menos mal gracias a dios estas personas se hicieron responsables a través de su seguro y yo lamento que haya personas a veces no sé este caso como fue pero que no les importa cómo andan dicen totales seguro paga y no es así hay muchos bravucones mucha gente inconsciente que anda a cualquier velocidad sin respetar las leyes de tránsito y hasta han matado personas y familias completas total el seguro paga y no es así no es así es grave tener esa actitud en la vida que no te importe la vida ajena o la integridad de otras personas que yo tuve fractura de fémur aquí nunca nunca en mi vida tuve un dolor tan intenso como este dolor aquí y una fractura también en la sexta sexta cervical de aquí de la del cuello y fue muy duro para mí y salí desesperado del auto gritando porque vi que empezó a largar humo me saqué el cinturón la puerta se abrió cuando tuve el encontronazo y pero estaba dura no se podía abrir así que dije no no la tengo que hacer un esfuerzo empuje había muchísima gente cerca que podía venir a socorrerme pero ninguna vino tuve que salir por mí mismo abrir la puerta salir corriendo y nadie nadie en realidad al principio le importó lo que me estaba pasando a mí fueron a la persona que estaba con un daño menor en su carro abrirle la puerta y ayudarlo a salir y cuando a mí ni me preguntaron cómo estaba luego sí luego sí ya se acercó a una mujer y otras personas es buenas y pudieron por lo menos ayudarme lo que hice yo tenía no estaba tan mal que no sabía que estaba haciendo pero me acordé que tenía que llamar a mi familia así que fui corriendo estaba el teléfono del lado izquierdo en el suelo lo busqué y llamé bueno y fue muy intenso el dolor un dolor tan tan intenso que no se lo debo a nadie dicen que el dolor de parto es el peor dolor pero esto esto debe ser casi igual o peor meses pero tanto este dolor en radiando todo el dolor en el pecho cree que me estaba dando un infarto mucho miedo tenía de morir ahí cuando fue el choque cuando hoy que iba a chocar digo acá me mato acá no salgo de ésta y le pegó al carro en la parte de la rueda prácticamente al otro y mi auto pegó una vuelta y se fue con más fuerza con más velocidad contra un muro de concreto alto así si yo si no hubiera estado ese muro no me hubiera hecho tanto daño yo pero hubiera matado gente que estaba del otro lado caminando bueno esa es la historia corta pero yo ahora quiero enseñarles en este vídeo darle algunas ideas de cómo hacer una varilla de radiestesias así a esta me la mandó de regalo sin esto que tiene acá adelante un amigo que me sigue mucho el señor alemán de los ángeles california él me envió de regalo dos varillas las hizo él y están preciosas nuevamente quiero agradecerle porque miren cómo funciona la limpie para que vean ustedes que brilla no bueno aquí está entonces está yo le agregue eso y eso sabe que es de un péndulo que ya le voy a mostrar el péndulo ese le voy a estar dando la medida aproximada no tiene que ser exacta porque no es mágico esto no es magia es algo normal natural es un elemento que usted puede tener en su casa si no puede conseguirlo con algún muchacho amigo hay un vecino que tenga un alambre un poquito gruesita y hace la varilla si está media torcida o enrollada usted la endereza le pega con un martillo que la deje derecha y luego la va a doblar para agregarle un cañito algunos le agregan algo aquí como un tornillo que tiene que puso este muchacho pero a veces no es necesario usted la pone y la saca cuando la necesita así muy bien entonces esta varilla me gusta mucho he salido a muchas veces a las montañas a buscar cosas y ha funcionado perfectamente usted que no conoce estas cosas se preguntará y que para que esa cosa esta cosa es para buscar usted la pone no es cierto y lo va a guiar lo va a guiar lo va a buscar hasta donde hay algo y donde está algo empieza a dar vuelta y usted abajo tiene que escarbar en ese caso le aconsejo tener un detector de metales para ver encontrarlo más rápido si no tiene y solamente tiene una varilla haga pozo por algo hay algo y si quizás va a encontrar un clavo pero eso es una muestra de que su trabajo está funcionando bueno así que yo ahora voy a hacer las cosas con mis manos ya no me van a ver pero voy a estar explicando cómo hacer algunas cosas así no se vaya gracias por sus oraciones de las personas que han estado siempre preguntando y aquellos que no han podido me encuentro mejor gracias a dios estaré unos tres meses con esto esperando que cure todo porque no es fácil y como dice no ya su edad demora más en curar las cosas yo soy una persona muy sana no tengo vicios no 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 le doy al alcohol no le doy al cigarro al tabaco ni a ningún tipo de droga así que la única droga que estoy tomando ahora que me recetaron es algo casi parecido a la morfina es algo es una droga opioide que es para quitar el dolor con otra cosa no se van estos dolores se tomen veinte treinta Tylenol o lo que sea no lo va a quitar el dolor pero bueno estoy trabajando con eso no me quiero tampoco abusar de esta droga pero me ha ayudado bastante estoy sano no estoy adicto solamente le quiero comentar muy bien vamos vamos a ir a lo que dijimos entonces bien vamos ahora a mostrarles un poco de qué se trata esto porque muchos me miren miren está adaptado así nomás entiende no es algo guau que hay que hacerlo tan perfecto se lo metí adentro y luego lo ate un poco y se acabó y se acabó el problema y realmente yo creo en el poder de las ondas electromagnéticas que vienen con más facilidad en esta punta hecha así que si fuera solo solo como en este caso que les voy a mostrar ahora así entiende las ondas electromagnéticas vienen y éste toma mucho mejor mucho mejor que estas pero bueno luego vamos a ir explicando más miren este es un uno de los que tengo varios yo compré como 50 para vender pero al final lo único que hice voy a regalar si no tuviéramos dientes no sé qué haría todavía tengo tengo dientes bueno lo único que hice fue le voy a mostrar meterle aquí enrocarlo con la misma cadenita y ya quedó bien quedó bien en realidad así que es lo que tiene que usted hacer si tiene un péndulo de esto si no lo puede comprar cuestan como dos dólares nada más entonces lo pone ahí lo ajusta luego con algo más y se acabó el problema y acá tiene otro péndulo miren miren muy fácil y el péndulo si usted lo quiere sacar y usarlo como péndulo acá lo tiene y puede usarlo como péndulo miren para aquellas personas que no conocen de esto esto se llama péndulo porque pende depende de una cadena en este caso puede depender de un hilo de un cuero de lo que sea y puedes puede ahí poner el péndulo puede ser un pedazo de piedra puede ser una tuerca un pedazo de plomo de pesca de lo que sea mire cómo está funcionando solo y así que esto yo tengo vídeos aquí en este canal donde usted puede informarse mejor de cómo hacer un péndulo cómo usarlo y por qué funcionan los péndulos y por qué funcionan muchos se creen magos por hacer que funcione un péndulo y yo creo que no hace falta ser magos cualquier persona puede usar un péndulo y hacer que funcione bien ahora algunos de ustedes se preguntarán porque yo preguntaría también lo mismo que qué es esto ahí dentro le he puesto unos pedacitos pequeños de oro que he encontrado en el río y plata como un señuelo más que nada para qué le llaman qué le llaman testigo entonces si hay oro por ahí se supone que va a ser más fácil para la varilla y el oro que está aquí aunque sea chiquito atraer la atención de otras ondas que emite el oro donde esté o plata el oro es muy muy de baja densidad por eso es muy difícil encontrar oro aún con detectores de metales hechos exclusivamente para detectar oro las ondas que envía el detector de metales buscando pepitas de oro o pequeñitas más pequeñas las envía y puede golpearlas y avisar que hay oro al aparato de todas maneras a veces aunque sea grande como un anillo o algo les difícil a los detectores convencionales encontrar oro yo creo que he perdido de encontrar muchos anillos y cosas de oro con mis detectores normales otros muchachos muestran que encuentran oro todos los días con detectores que no fueron hechos para eso pero ellos lo encuentran bueno vamos a ver quién me está guiñando un ojo de complicidad conmigo bueno mire vamos a ver la medida que tiene este en inches para los países que usan las pulgadas este tiene un pie 12 12 inches de largo si una un pie un pie y luego aquí la parte doblada tiene hasta aquí como 5 inches no más para los países que les voy a hacer fácil porque algunos se enojan dicen acá no tenemos nosotros no usamos pulgado usamos metro bueno para los que usan el metro y centímetros les voy a decir más o menos aproximadamente 32 centímetros y medio tiene este de largo si 32 centímetros de largo por por la parte esta donde está doblado en L tiene unos 13 centímetros más o menos bien bien así que por ahora vamos ustedes ven que es fácil yo compré una varilla de bronce y la doble aquí. ¿De cuánto está varilla? Esta varilla es más o menos aproximadamente de 4 milímetros, posiblemente menos. Entonces, como les decía, si usted no tiene un tornillo, no hay manera de ponerle un tornillo abajo, esta es la manera más fácil de ponerle un cañito para que gire mejor. Hay personas que, caramba, tienen su mano bastante dura y mire, en este caso está andando, ahí es cañón rápido, pero a mí se me traba, se me traba y no sé, no tengo mi mano de una manera para que pueda ser dura aquí, callos no tengo porque mi trabajo no produce callos, aunque he tenido callos por otras cosas y luego me dificulta y creo que se traba la varilla y no trabaja bien en este caso. Por eso yo llevo este cañito y mire la diferencia, mire, está viniendo para acá, mire, vamos a ponerlo acá, mire lo que es esto, solito está trabajando así, está escaneando, escaneando y está buscando para aquel lado, encontró una guitarra. Bien, así que usted lo dobla y luego le pone un cañito, lo guarda cañito porque seguro que lo va a perder, seguro que lo va a perder. Y aquí lo hace a la medida de su mano, qué sé yo, yo lo dejé largo para no desperdiciar nada, lo dejé largo. Pero bueno, es fácil, vieron que es fácil que armar una varilla de radiestesia. Radiestesia es la sensibilidad a la radiación, eso significa radiestesia. Nosotros tenemos sensibilidad a la radiación y luego, ¿sabe qué pasa? Nuestra mente, que tuvo sensibilidad a las radiaciones que llegan en forma de ondas, sea de un objeto enterrado o a la lejanía, puede entonces hacer que este aparato reciba de vuelta del cerebro la señal junto con la que viene y lo haga mover y girar, ¿sí? Yo creo que las dos cosas son muy necesarias. La varilla atrae las ondas electromagnéticas, pero nuestro cerebro que está captando todo, todo, todo lo que hay, ¿sí? Son ondas, como en este momento, está viniendo ondas de los televisores encendidos. A mi mente está viniendo ondas de radios, de radiofrecuencia. Está viniendo ondas de, cuando se encienden aquí cerca o en mi casa, un aparato de microondas o el internet que está ahí detrás del televisor, aquí arriba de esto. Le voy a mostrar, ahí tengo el internet y me está transmitiendo ondas también a mi cerebro. Así que, una de las cosas que yo quería decirles es que es necesario, cuando usted usa una varilla o un péndulo, no tener aparatos electrónicos cerca encendidos o debajo de cables de alta tensión, porque en realidad eso dificulta la búsqueda real de lo que usted anda buscando, ¿no? Que quiere encontrar. Esas cosas, esas ondas son tan fuertes que va a dificultar un poco a su cerebro, porque está siendo bombardeada por ondas externas muy fuertes. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando usamos un aparato de estos es tratar de tener la mente en blanco y decir, bueno, a ver qué hay por acá. Hay gente que piensa encontrar algo y lo encuentra, porque el cerebro obedece, ¿entiende? Pero una de las cosas que quiero decirles a ustedes es que tenemos nosotros que hablar la palabra, decir, bueno, yo quisiera encontrar oro, ¿sí? Entonces la palabra hace que tenga más poder su cerebro y pueda encontrar oro. Si hay oro, porque hay gente que cree que este tipo de artilugios de un alambre doblada o una cosa que pende los va a llevar a fabricar el oro en el suelo. No fabrica oro, no fabrica oro un péndulo, no fabrica oro una varilla, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo simplemente es encontrando lo que hay, lo que hay. Bueno, ahora lo he traído a mi taller y estoy enfocando un aparato que dobla, supongamos, en diferentes medidas, esto se quita y también esto se quita, bien diferentes medidas para poder doblar anillos, darle forma bien redonda y he traído esta antena, esto es una antena, ¿sí? Para mostrarle a ustedes, está abierta ahora, la vamos a achicar un poco y vamos a doblar aquí para ver si esto me dobla, más o menos me da una doblez correcta, ¿sí? Bueno, ok. Esto está muy acerado, pero de todas maneras podemos nosotros doblarlo. Ahora hay que ayudar con la mano. Falta un poquito más. Ok, aquí está. Aquí está. Vamos a ver cómo funciona la antena. Ya se dobló. Usted la puede doblar con otra cosa, sin que se quiebre, porque son cosas frágiles en el sentido de, son metales que se quiebran fácil. Pero vamos a ver cómo funciona ya en el cuarto. Bueno, aquí está la antena. Vamos a alargarla todo lo que dé. Y le vamos a poner este cañito para que Jorge no tenga problema. Miren, con una antena también se mueve porque las ondas electromagnéticas que vienen del exterior llegan, ¿entiendes? Salen de forma, de forma, desde donde está enterrado algún objeto y esta la está buscando. Claro, miren, yo ahora les voy a mostrar algo, les voy a mostrar algo, ¿eh? Les voy a mostrar algo como el poder de la mente puede hacer que esta cosa busque lo que yo les pido. Yo voy a pensar ahora en que vaya donde está la guitarra, vaya donde está la guitarra, ¿sí? ¿Ok? ¿Dónde está la guitarra? ¿La está escaneando? Está pesada, ¿eh? Espera, 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 no te vayas, no te vayas. ¿Dónde está la guitarra? La está, le está pegando al lado todavía, no, no se enfocó bien en la guitarra. Esto muestra que tenemos nosotros que darle tiempo, tiempo. Ahí está, mire, mire, ahí está, ahí está. Mire cómo se va a molear por el peso. Pero ahí está la guitarra, la encontró. Mi cerebro le ordenó a esta que encuentre una guitarra y la encontró. ¿Sabe por qué? Porque hay una guitarra. Lo vamos a hacer con esta ahora. Lo vamos a hacer con esto. Yo no estoy moviendo a mi mano, incluso la tengo aquí apoyada en la mesa, al codo. Ok, señor, vamos a buscar el sofá que está allá, poco más allá, al lado de la guitarra, ¿ok? Lo vamos a encontrar pensando en el sofá. Que escanee el sofá. Hay que darle tiempo, ¿sí? Es lo que nos pasa a nosotros en el campo. Que somos muy apurados y no le damos tiempo, ni al péndulo, ni a la varilla, para que encuentre lo que estamos buscando. Mire, ahí se está empezando a mover lentamente. La guitarra no, me quedó en la mente la imagen de la guitarra, parece. Y está, encontró la guitarra, este también. Porque no quité, quizás, bien de mi mente la imagen que me tracé yo en mi mente de la guitarra. Vamos a pensar en el sofá. Vamos a pensar en el sofá ahora. Vamos a pensar en el sofá. Vamos a pensar en el sofá. No quiere. Sigue con la guitarra. Sigue con la guitarra, ¿eh? Porque mi cerebro tiene la imagen de la búsqueda de la guitarra. Ahí está. Vamos a buscar de vuelta la guitarra con otra varilla. Vamos a buscar si cambia o no cambia, miren, está, parece que está enfocando dirigido al sofá, pero en realidad, miren, ahora se puso para acá, tenemos que encontrar la guitarra otra vez. Paciencia, la guitarra, alejé tanto de mi mente la imagen de la guitarra, que no la está encontrando, pero la va a encontrar. Ok, está enfocado directamente a la guitarra en este momento, miren, que hay que darle tiempo a la varilla y a las ondas electromagnéticas y la orden del cerebro, porque nuestro cerebro, creado por Dios, tiene fuerza y también energía, está vivo, entiende, un cerebro muerto es el único que no anda, pero el cerebro vivo está funcionando. Usted parece que está enfocando, que está tirando acá en el video al sofá, pero no, está directamente con la guitarra. Muy bien, muy bien, muchos me han preguntado de qué material o metales se puede hacer o es más efectivo una varilla. Personalmente, todos los metales me han funcionado a mí. Depende del metal que usted tenga a mano, entiende, no puede andar gastando y comprando un metal especial, porque vi un video por ahí que le recomienda cierto metal que no está a su alcance, pero bueno, lo que usted tenga, aún una percha donde se cuelga la ropa, usted la desarma de alambre y puede hacer una hermosa varilla y va a experimentar diferentes cosas que le va a dar alegría y hasta lo va a sorprender, también sorprender cómo funcionan estas cosas. Así que, practique, 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 luego de hacer una varilla con lo que usted tenga a mano. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Comparta, dele like, por favor, y bueno, si no estás suscrito, suscríbase a este gran canal.